Buenas flipis, vamos a darle de nuevo a Colosseum Ultroman Bueno, vamos a ir leyendo la pareja, vale? Por lo menos lo damos más explícitad A ver si quiere cargar Vale, ahora un triple atacando con pareja A ver, mira. Vamos a poder. Vamos a hacer un triple ataque también. Vale, ya los rivales, igual que los combates, están pasando más 11 de coste. ¡Fight! Vale, vamos a formar el triple ataque y atacamos. Vale, vamos a formar el triple ataque y atacamos. Vale, pues nada. Vale, pues nada. Vale, vaya. Sube. Y, seguimos. Vale, vamos a un salón y son bat. Ya nos va a utilizar otro amigo. Oh de lujo, tenía Brittany, fue de maravilla, así alineamos el combate. Oh, Xenos no sube de minajero, tío. Bueno, ahora voy a utilizar Xenos también, aunque este ya a punto de... Vale, porque ya lo subo de nivel. Vale, vamos a utilizar, por ejemplo, a Zombat. Con el del medio, que es... Perfecto. Vale, que es el primero que ataca, nos lo quitamos del medio. Ahora vamos a utilizarlo con el de arriba, ya que este ataque es débil contra el de arriba. Vale, queda 15, que bueno, se matamos ahora. Bueno, vamos a intentar, vamos a matar a la base. No, vamos a matar a la base. Vamos a matar a la base. Vamos a matar a la base, vamos a matar a la base. Porque no sé si va a hacer un seco ataque. Y va a... Bueno amigos, pues nada, listo. Eh... Solucionado. Y un medio más. Perfecto. Y seguiremos subiendo los que nos quedan en el 9, ¿vale? Para poder hacer todas las combinaciones posibles. Así que nada amigos, manita arriba, like, suscribiros. Vamos ya por el 38, mañana llegaremos a las 15 fichas de Jackpot, seguro. Así que nos vemos. ¡Gracias!